Con coraje y con tristeza voy a cantar el corrido Señores esto no se hace porque matar a un amigo Mucho menos a un compadre Dios les dará su castigo El 17 de octubre 2014 fue el año Entrando en la cerradero y al salvar esperando Como sabían que el topaba a la mala le tiraron Dotado de un gran valor nació en una cuna humilde Muy respetado el señor quien no conoció a Felipe Tenía amigos por montones toda la gente lo dice Ya Dios te tiene la gloria porque tú te la mereces Felipe Díaz te queremos, el pueblo te lo agradece Porque expusiste tu vida, honrado serás por siempre Y no le hace, así decía Campa Felipe Ánimo Colcomán Por ahí de unos gallitos que ya tienen espolones Mucho cuidado con ellos porque también son entrones La presencia de su padre les hace falta señores Tu lema era no le hace, tu gente el sol tampoco el frío Para el nudo tempestades que obstruyeran su camino Como todo un comandante enfrentando al enemigo Tus compañeros de lucha te extrañan y hasta te lloran Estiman mucho tus hijos saben bien como se añoran Y que con tus bendiciones van a lograr la victoria Ya Dios te tiene la gloria porque tú te la mereces Felipe Díaz te queremos, el pueblo te lo agradece Porque expusiste tu vida Honrado serás por siempre